...trabajo mañana mismo, y si no me pongo mañana me pongo el lunes que es mañana domingo Mi padre me dice que me busque un currelo y mis hijos me dicen lo mismo Pero llevo cinco años tirado en el tofá y esperando ese trabajito Y es que la cosa está muy mala, ese muera artío que inventó la bala